uno de los móviles que más ganas tenía de probar para este año con el snapdragon 8 en 1 pantalla curva amoled y triple sensor de 64 megapíxeles será todo bueno en este z de action 40 ultra si lo quieres saber quédate que comenzamos sin duda de está volviendo con fuerza en el mercado para intentar hacerse un hueco competir en la gama alta no tan cara como otros terminales pero este de action 40 ultra tiene luces y sombras que te comentaré en esta review incluso me atrevería a decir que en algún punto me ha llegado a desilusionar un poquito en referencia al anterior al 30 ultra del que tanto me gustó pero bueno en primer lugar ahí tenemos esas tres cámaras un diseño hiper bonito como he dicho antes más refinado más elegante más sobrio pantalla curva parte trasera curvada de 71 grados para mejorar la ergonomía esto como se podría decir simétrico salvo que la cámara está en un lado pero la parte frontal si ahora que da gusto agarrarlo no estorba para nada la curva aunque es pronunciada para mucha gente puede ser eso un hándicap a tener en cuenta y es el triple sensor de 64 megapíxeles la principal tenemos un angular un telefoto y ahora que le da un diseño característico a este terminal como veis aquí esa terminación curva salvo en las esquinas o en la parte superior e inferior donde está más plano incluso se podría sostener sobre sí mismo aquí en la parte de arriba tenemos uno de los altavoces el sensor infrarrojos y en la parte derecha tenemos también el chasis metálico con el botón de encendido y el de subir y bajar el volumen que tiene cierta holgura no muchísima pero sí que se nota ahí ese bailoteo en la parte inferior la bandeja va a poner 2 sim 5g el usbc el otro altavoz y poquito más salvo ese diseño muy muy bonito característico como digo de el ZTE donde esta parte trasera tiene cierta textura es así no sé si es un cristal no sé qué especie de materiales no sé exactamente como digo pero es muy agradable el tacto y muy cómodo de llevar aunque es un móvil bastante panorámico de 6 con 8 pulgadas en cuanto a dimensiones 161 de alto 73 de ancho y un grosor que verse aquí donde no pilla la cámara según la página web dice que son 8 milímetros pero aquí me da 8.8 como acabáis de ver y luego en cuanto al peso un terminal que supera los 200 gramos y si le añades la funda que va incluida la caja 232 pero claro luego enciendes la pantalla y dices qué pantallón increíble aprovechadísima al máximo los biseles pero dónde está dónde está la cámara frontal pues bien bajo la pantalla que eso es bien es un lado bueno es un lado muy negativo que te comentaré luego en el apartado de la cámara fíjate en los márgenes la pantalla curva creo que es uno de los móviles mayor o que más apurado tiene trabajado el tema de los biseles una pantalla súper simétrica no hay nada que entorpezca que estorbe a la visión un panel amoled de 120 hz increíble y salvo eso que tiene la cámara oculta la pantalla que prácticamente nunca la aprecias quizá en algún fondo oscuro se puede apreciar y un circulito es una cámara se puede decir circular perforada pero debajo de la pantalla porque se puede apreciar de vez en cuando lo que es el sensor en fondos como digo oscuro que si consigo grabarlo pues lo dejaré por aquí puesto y además tenemos el desbloque facial que funciona bien de día la verdad que muy ágil pero la mayor parte lo desbloqueado desde aquí desde la huella que no está muy abajo cosa que se agradece porque el móvil es bastante alto y desbloquea bien alguna vez en exterior recuerdo que me ha fallado no ha sido tan rápido pero por lo demás puedes hacer doble tap levantar el móvil para que se ilumine y ya simplemente pulsar la huella que como veis termina prácticamente bueno por el medio no pero un poquito más abajo cosa que se agradece para cuando hagamos el móvil así pues simplemente que no haya que bajar tanto y desbloquear desde esta posición tan rápida en cuanto al hardware voy a pasarlo rápidamente porque no encontrado mayor dificultad no encontrado nada así raro salvo que se calienta un pelín cuando le es un shashik intensivo de juegos porque llevamos el snapdragon 8 gen 1 el más potente actualmente de qualcomm con dos versiones 8 o 128 que es mi caso y una versión superior que habrá de 12 gigas de ram ddr5 ambas versiones y 256 de memoria interna ufs 3.1 y la transición la abertura los tiempos de carga cualquier juego vas a mover prácticamente con los gráficos al máximo a tope a todo lo que debe decir y en antutu son 900 o algo más de 900 mil puntos o sea que aquí le puedes echar lo que tú quieras a este potentísimo terminal en conectividad ningún problema en los apartados diferentes como por ejemplo de gps también bluetooth 5.2 el wifi dual 5g que lo quito para poner el 4g porque el operador móvil no tiene 5g perfecto a nivel de cobertura o yo he tenido sin ninguna prueba donde tenga pérdida de señal y no tiene ya 3.5 tampoco tiene radio fm pero también tenemos el nfc la batería está muy bien 5.000 miliamperios 65 watts y se cargará 100% en torno a la media hora de rápido y pensar que me va a hacer algo menos por el tamaño de la pantalla siempre con algo son display también es en modo oscuro alternado entre 4g el wifi pero vamos que en mi caso por ejemplo 5 horas y 42 minutos ahí tenéis la captura de pantalla siempre 120 hercios aunque se puede poner en modo automático y también a 60 hercios para que te aguante algo más batería en modo automático pues se va a regular y va a ser más eficiente otro día 5 horas no los aposta pero se parecen todas entre sí 5 horas y 59 minutos 54 segundos otro día bueno está 120 hercios y otro día a las 12 y media que hice la captura de pantalla otras 5 horas y 57 minutos también por supuesto a 120 esto es que también faltó por probar en modo automático pero es que me gusta llevar siempre la pantalla a lo máximo que da en este caso a 120 uno de los puntos que te da muchísimas posibilidades a nivel de personalizar es la capa de mayos que no es la que más me gusta en lo personal pero es muy configurable he puesto los gestos que son van muy bien además que incluso con la pantalla curva pues se desenvuelve ágilmente el box de aplicaciones pero luego bajas la barra activas cualquier dato como veis incluso se puede cambiar el tema de los colores todo esto en los widgets también la pantalla de inicio para cambiar pues los iconos el bloqueo de pantalla la velocidad de transición lo tengo moderado pero energético es como que salta más va más rápido más fugaz también la pantalla siempre activa que lo tienes para mostrar siempre unos 10 segundos horero personalizado lo tengo por efecto así normal y el estilo también de la huella que puedes cambiar entre los diferentes modos también el tema de la pantalla lo quieres poner con el modo clarito voy a poner aquí el modo para que veáis los biseles súper apurados aunque la pantalla se ve mejor así con el modo oscuro el nivel de brillo que ahora comentaré el tema de la pantalla los 120 hercios buenos a las pantallas también la barra y estado la personalización para hacer tres dedos hacia abajo y hace una captura de pantalla navegación del sistema con gestos con botones los gestos y movimientos levantar para activar bueno un sinfín de opciones es como digo bastante personalizable y puedes hacer prácticamente lo que tú quieras con él aunque no es la que más me gusta se va apareciendo cada vez más a una capa menos intrusiva pero te vale falta por pulir de hecho hay alguna cosa que viene todavía en inglés y por último pues información del teléfono tenemos todos datos de mayos 12 el nombre del teléfono la cpu con snapdragon 128 gb 8 de ram y luego la capa de mayos que la tengo a la última versión con esta última de android 12 pero uno de los puntos que más he disfrutado sin lugar a dudas esa pantalla tenemos white vine l1 para aplicaciones como netflix amazon que se puedan ver en alta resolución pero increíble incluso pues tampoco he notado pulsaciones así extrañas de los bordes ya que han ido corrigiendo también un poquito eso un panel de 6 con 8 pulgadas sin marcos amoled full hd blues 120 hz y 360 hz para el muestreo táctil el táctil va muy ágil un panel de 10 bits colores resolución ángulo de visión respuesta táctil muy muy correcta también incluso el brillo con 1500 nits el brillo bajo muy bueno el brillo alto está bien aunque no parece que tuviera 1500 nits y algunos menos quizá pero bueno esto ya es mi apreciación pero me encanta me encanta la pantalla es sin duda es uno de los puntos más importantes también el audio pues retumba incluso por la parte inferior de la mejor sensación y es bastante completo equilibrado no distorsiona y para mí pues le falta un pelín de volumen pero queremos ese sonido exterior por arriba y por abajo y también esta prueba que estoy incluyendo ahora como graba el audio desde la propia grabadora pues ya está subiendo como capta ese micrófono para que si queréis mandar algún audio queréis grabar un podcast de directamente desde el micrófono del 3D H1 40 ultra pues para que podáis ver qué tal es la calidad de audio como lo graba ese micrófono y llegamos al punto en el que yo creo que disfruté mucho más con el anterior móvil el 30 ultra y es ese triple sensor 64 la principal con instalizador óptico 64 de angular y 64 de telefoto y la frontal que está hundida o bajo la pantalla o escondida en la pantalla es de 16 megapíxeles pero es un circuito como si fuera una cámara frontal perforada pero que está debajo de la pantalla que la ha sufrido bastante es una cámara horrorosa prácticamente no se puede usar salvo para el desbloque facial y en alguna condición de mucha luz de día puedes hacer una fotografía medianamente buena ahora lo vas a descubrir tú mismo pues ahí veis cómo se comporta el hdr bueno está una foto es la mejor fotografía que he hecho luego en interiores pues que ahí podéis ver cuando hay luces que la llega a quemar bastante o cuando hay poca luz pues tiende a oscurecerse mucho y estas tres fotografías que he visto son las mejores el nuevo retrato bueno si es un móvil de 50 euros yo diría que está bien pero de noche cuando pones el flash de relleno esto pasa aparecen todos los píxeles de la pantalla antes que quitar el flash y aún así fijaos en las luces de atrás que también se apete en muchos píxeles una cámara que no enfoca no define colores muy válidos parece un móvil de 50 euros tanto de día como de noche y la verdad que es una cámara ridícula si quieres hacer fotografías desde esta parte frontal la cámara trasera está muy bien el angular con poquita distorsión colores muy intensificados muy vivos buen balance de blancos aunque podría corregirlo un poquito más el contraste está perfecto y luego lo que he disfrutado muchísimo es el tema de los zoom el zoom óptico y luego es un digital máximo que es de 20 aumentos pero aquí tenéis las fotografías con el zoom óptico activado que podéis hacer fotografías si os vais de viaje puedes usar y hacer fotografías muy chulas gracias a este sensor único de 64 megapíxeles dedicado para eso para el telefoto otra cosa me ha gustado a medias es el modo bokeh el retrato del delineado el color muy buen resultado final y también incluso tiene algún que otro filtro que es bueno de adorno la verdad que aunque hagas la fotografía a distancia o mastercard el delineado es bueno y el desenfoque también pero luego esos efectos ahí con el modo oscuro para que te cambie el fondo y tal pues lo encuentro de relleno porque no lo hace del todo bien y lo que no tengo este móvil en fotografías normales es que en comparación con otros y luego dejaré una muestra es que hace un zoom a la misma distancia es decir que tenemos una imagen más recortada desde el mismo sitio y si quieres tener más ángulo de visión más campo tendrás que activar el angular pero si quieres hacer fotografía a una distancia apropiada pues con el 1x prácticamente no te no te vale porque tienes que alejarte algo más ahora me vas a entender pero la calidad está bien aunque no es la más top es un móvil yo diría más bien de gama media en este sentido de noche aparece el ruido el tema del color también del cielo cuando estaba negro pues lo azulea un poquito controla bien las luces pero no las perfila demasiado con el modo nocturno y con el modo nocturno se tira su tiempo entre cinco o seis segundos y procesar fotografía y si te mueves un poco pues la fotografía se sale también movida pero bueno no es el punto más bueno que tiene bajo mi punto de vista este terminal y como está haciendo una comparativa con varios móviles el vivo x 80 pero y el s 22 ultra más o menos he hecho las mismas fotografías con este móvil y se pone en ese ejemplo del tema de la fotografía con normal cuando abres la cámara el 1x por así decirlo ese zoom que es bastante pronunciado este móvil tienes que alejarte más o activar el angular que sinceramente no le encuentro sentido imagino que será para conseguir una mejor calidad y también este móvil es capaz de grabar hasta en 4k a 120 foto nada por segundo también en 8k pero bueno está más bien de postura os voy a dar ahí una prueba grabación de vídeo en 4k a 60 foto nada por segundo con el ct la verdad que aquí la pantalla no parece que establece súper bien y el tema del enfoque sí que lo hace muy rápido 4k a 120 parece que no termina de enfocar bien luego lo comprobaré en el ordenador y también por supuesto probaré ahora mismo a 60 fps y terminamos con la grabación de vídeo 1080 30 aquí la pantalla del móvil estabiliza bastante bien y a ver el enfoque sí que es verdad que al igual que en fotografía hace un recorte bastante importante y sólo me quedaría ya por mostraros el precio y también los rivales rivales pues si no ocurre el real mi gt2 pro el one plus 10 pro el samsung s22 plus móvil de ese estilo en la gama alta porque no sea de hoy el precio que estoy grabando antes de que salga este terminal al mercado pero imagino que va a rondar los 799 849 euros o dólares esta versión que tengo yo de 8 y 128 a ese precio pues como es normal tenéis mucha más competencia y muchas mejores opciones el 30 ultra me encantó fue uno de mis móviles preferidos en la gama alta no tan cara pero este hecho en falta cositas la cámara que sea mejor y no sé pues no me ha tenido que convencer tampoco el tema del software con esa capa del mayos que bueno pues no está mal muy personalizable pero todavía le queda un camino por recorrer para que sea un móvil todavía más interesante pero bueno esto como siempre es mi opinión déjame la tuya aquí debajo espero que te haya gustado la review si es aquí dejar algún like que siempre bienvenido y te espero en el próximo no faltes hasta luego